¿Cómo te va con él? Tengo mil preguntas, tiene una disculpa A ver si una de ellas viéndome de frente puedas contestar Porque había dos vasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche Es evidente si te nota en la piel, tiene rastros de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú preferiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Me hizo tanto el porqué ¡Guarden! ¡Diablo! ¡Esto es el Diablado, el de Locos! ¡Se fue!